Ahora va las navidades, yo voy a orar por mi gente, pa' que Dios me los bendiga, y esta Navidad tan linda, no haya pena, no haya mal. Ahora pa' las navidades, compondré un montón de versos, y a los niños de mi barrio, los alegraré cantando, la canción de Navidad. Navidad, que el amor los atropelle, y que Dios cuide a mi gente, pa' que en todos los hogares, reine la felicidad. Navidad, quiero estar con mis amigos, construir un sol distinto, y en la noche al veinticuatro, disfrutar nuestra amistad. Navidad, Navidad. Que la luna y las estrellas, brillen en cada lugar, y al niñito de la esquina, Dios le dé con qué jugar. Y al servicio de mi casa, en diciembre te están más, porque ahora para el 31, no los damos a citar. Navidad, Navidad. Hermanazo, Pedro Pablo Pérez, y José Lupe, el maestro de mi barrio. Juan José, Meche, y Sebastián José, Los Amores de la Seña Magna. Ahora para las Navidades, cantaré a cada momento, la canción de la esperanza, y en el frente de mi casa, muchas luces prenderé. Solo quiero que los pobres, ya no sufran, ya no lloren, que el dolor y la violencia, vuelvan a empacar maletas, y jamás quieran volver. Navidad, que el amor los dan los belles, y que Dios cuide a mi gente, pa' que en todos los hogares, reine la felicidad. Navidad. Quiero estar con mis amigos, construir un sol distinto, y en la noche al veinticuatro, disfrutar nuestra amistad. Navidad. Navidad. Que en el Tio Cuenon Armando, que el equipo saquen ya, porque ahora pa' el veinticuatro, todos vamos a rumbear. Que nadie se quede en casa, que la fiesta se formó, que Henry trajo una botella, y de esa no me pierdo yo. Navidad. Navidad.